Dice voy a ser el mejor youtuber 2017 esto es un video de tiktok a quien le das la espalda xd confirme en chat a quien le doy la espalda como a quien le doy la espalda no pero si cualquier cosa que contesten me van a sacar de contexto weon a un negro ya pensé acá me de frente cae cual saca el contexto te lo digo de frente no lo entendí la pregunta no entendí no entendí a quien le das la espalda no pues expliquen bien weon no mamen gente hay personas que realmente se han creido que yo soy el la verdad es que este men bueno no voy a decir nada pero este men hasta esta mas papi que yo pero o mami mejor dicho no no se haya que decir se mamo yey piensa el hecho yey weon alguien tiene el twitter de esa persona jaja jaja de este para que este men tenía un only creo o creo que ni siquiera existia only creo que era antes de patreon si no me equivoco porque si me llegaron a pasar el twitter de esta men y si me dijeron que hace weon y este hace patreon como sabes no porque si me arrobaban me arrobaban si me sumes foto de el me arroba dar y que es hasta acá yo entraba así de pucha madre entonces ya para entender mejor me compre el patreon no? jaja mas de